En medio de las circunstancias sanitarias por la pandemia en España, el Consulado de Colombia en Valencia, con protocolos sin precedentes, intenta normalizar su atención al público. A pesar de las restricciones por la pandemia del coronavirus, el Consulado de Colombia ha restablecido todos sus servicios, eso sí, con estrictos protocolos sanitarios. Pero esta no es la única buena noticia que encontramos en nuestra visita al Consulado. Pasaportes y otros documentos de interés para los colombianos en el exterior han bajado de precio. A partir del primero de julio del año 2020, el Consulado aperturó nuevamente las puertas de sus misiones consulares con el fin de atender todos y cada uno de los trámites que se llevan a cabo en este despacho. ¿Qué trámites se hacen? Pasaportes, cédulas, inscripción de registro civil, certificados de nacionalidad, certificado de matrimonio, certificado de función, registro, civiles me refiero yo, entre otros trámites notariales. A raíz de la pandemia, la prestación de los servicios consulares se realizan bajo estrictos protocolos de bioseguridad con el fin de proteger la salud del personal diplomático y de los usuarios. Nuestras instalaciones están adecuadas para mitigar el tema del COVID, están ampliamente cumpliendo los estándares de bioseguridad. Tenemos señalización, mamparas, puesta en funcionamiento de dispensadores de gel hidroalcohólico. Hemos hecho fumigaciones, hemos hecho higieniciación y pues esto ha de ser posible que las personas que ingresan al Consulado se sientan seguras. Estamos trabajando, queremos cuidarnos y sobre todo queremos cuidar a nuestra población. ¿Cómo se puede acceder a los servicios del Consulado en este momento por parte de los usuarios? La atención en el Consulado es exclusiva con cita previa, esto pues en cumplimiento a las medidas de bioseguridad decretadas por el gobierno español y por nuestro gobierno nacional. La cita previa la pueden ustedes agendar en la página valencia-spana.consulado.gob.co. En el apartado solicite su cita. Otra buena noticia para la comunidad colombiana tiene que ver precisamente con la reducción de los precios de los trámites consulares. Entre estos el pasaporte pasó de 107 euros a 83 actualmente, Poderes pasó de 26 euros a 21 euros. Podemos decir que las escrituras públicas que tenía un costo de 285 euros en este momento bajaron a 185 y así un sinnúmero de trámites. Sí, se ha notado que ha bajado los precios en algunos documentos y bueno, agradeciéndole al gobierno colombiano que haga algo por nosotros acá, que estamos luchando en el exterior. El Consulado de Colombia en Valencia presta servicios, entre otros, a más de 50 mil colombianos que residen en la costa mediterránea de España. Con motivo de Navidad y Año Nuevo, el gobierno colombiano, a través del consulado, le ha entregado a las víctimas del conflicto armado un bono regalo que las víctimas precisamente han agradecido. Efectivamente, es una partida presupuestal asignada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para dignificar a las víctimas del conflicto armado residentes en nuestra circunscripción. Es un esfuerzo bastante importante del gobierno. Nuestro embajador Rafael Arismendi ha emitido un comunicado al respecto que le ha sido entregado a cada víctima del conflicto. Bueno, maravilloso, ¿no? De salir seleccionado y bueno para estas fechas, que se necesita mucho. Al rato se pone difícil la situación, entonces cae muy bien el bono. Para mí ha sido esto muy importante, el sentirme arropada por nuestro gobierno, por el consulado y saber que no estamos solos, a pesar de que esta pandemia y todo nos ha, como dicen, aguardado a todo el mundo en sus casas y esto. Para el gobierno que ha tenido este detalle con nosotros, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Para 2021, la comunidad colombiana en Valencia espera que su consulado le siga entregando buenas noticias.